Vuelta de un domingo En el auto y la avenida Y vos salís de casa con esa sonrisa Hay 29 grados, unas cervezas y tus amigas Nos encontramos entre tanta algarabía ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vos me decís Yo no sé El día aún no se termina Vos te reí sin parar Yo no me puedo esconder Y esto no tiene salidas La gente pasa y pasa y la conversación me inspira Y se van las horas como golondrina Son las siete y media El sol se va y vos me miras Y de repente todo se ilumina ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vos me decís Yo no sé El día aún no se termina Vos te reí sin parar Yo no me puedo esconder Esto no tiene salidas Vamos Vamos Quédate un rato más conmigo Dale Que no se acabe el domingo Y ahora qué vamos a hacer Vos me decís Vos me decís Que yo no sé El día aún no se termina No, no Vos te reí sin parar Yo no me puedo esconder Esto no tiene salidas Vamos 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 Quédate un rato más conmigo Dale Que no se acabe el domingo Quédate un rato más conmigo Quédate un rato más aquí conmigo Quédate un rato más aquí conmigo Que no se acabe Que no se acabe el domingo Y ahora qué vamos a hacer Que no se acabe Que no se acabe Ah, ah, ah